Por la ribera se ve arbutos y cocoteros Por la ribera se ve arbutos y cocoteros Los negros pescadores en canoas vienen ya Como la andaban hundiendo sobre todo su cañal Las noches iluminadas me recuerdan el edén Por todas partes prendidas, estrellitas y acero Rema, rema, rema ligero Juan, que va llegando ya Rema, rema, rema ligero Juan, que va llegando ya Que linda la fiesta es, en un hoyo de diciembre Que linda la fiesta es, en un hoyo de diciembre Al sonar del triqui-traki, que es a vos amanecer Con ese ambiente prensío, me dan ganas de beber La pacua que se avecina, anuncia la Navidad Un año nuevo se espera, que dan ganas de tomar Toma, toma, tomate el trago Juan, pa' que puedas bailar Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales Pero tan sabrosas son las fiestas de carnavales Con caretas y bifaces, las comparsas vienen ya De ese golpe de tambora a la cumbia invita más Con la batalla de flores, el desorden se formó Las carrosas y las reinas alegran el corazón Baila, baila, baila la cumbia Juan, que llegó el carnaval Baila, baila, baila la cumbia Juan, que llegó el carnaval